Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy traemos un caso muy, muy largo. Ay, como que la luz era rara. Muy, muy largo y muy raro. Ahora sí que esta persona describe, autodescribe su casa como casa exorcizada, pero uno piensa que, o sea, bueno, uno siempre da como esas descripciones así como en forma muy exagerada, pero ella no está exagerando, o sea, de verdad, esto sí está pasando en su casa. Así que el día de hoy vamos a estar viendo su caso. Todo su caso se dio en un hilo grande de Twitter, ya que ahora pues mucha gente está en su casa, estamos en cuarentena, y pues a ella le da por escribir este, pues ahora sí que su hilo. Y ella, o sea, no crean que como que se lo empezó a inventar ahora sí que de que estamos en cuarentena hacia acá, sino que ella en su Instagram, de hecho nos sube ahí pruebas, de repente subía cosas que sí pasaban, pero nunca dio una explicación como tal porque decía que la verdad es que ella creía que la gente no le iba a creer porque en su momento, en un principio, ni siquiera sus familiares pues le creían, o sea, que estaba ella sola con todo el problema. Entonces vamos a estar viendo todo ese hilo. Está, la verdad, yo lo estaba leyendo y me lo estaba imaginando, y sí está muy, muy fuerte. Entonces, bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Les voy a dejar por aquí mi TikTok, subo TikToks, pues si no es casi diario, pues unos 3 o 4 a la semana más o menos. De este lado te voy a dejar mi Instagram para que me sigas también por allá, ahí les doy el emoji para los saludos, el emoji secreto y muchas otras cosas que historias, preguntas, y pues sí, más personal como que ustedes y yo, de repente si sale alguna cosa más de un caso o así, pues ahí se los pongo, entonces si me pueden ir a seguir por allá, pues mucho mejor. Y aquí en la parte de abajo va a estar apareciendo mi página de Facebook, ahí todos los días tienen memes, así que también me pueden ir a seguir por allá. Y pues ahora sí, pues vamos a ver este video. Porque luego me critican mucho porque hablo mucho de mis intros y yo creo que los quiero saludar y esta luz me da increíblemente fuerte. Ok, el usuario que comparte su historia es yuyoaz o arroba agua yuyo. De todos modos aquí se los voy a estar poniendo por si quisieran ustedes como que ir a seguirla o leer su hilo, pues aquí se los voy dejando, ¿ok? Como les dije en un principio, ella decía que su casa estaba exorcizada. Desde hace unos meses ella estaba como que diciendo de repente cosas en su Instagram, pero no se atrevía a contarlo completo porque pues la verdad pensaba que la gente le iba a decir oye, pues estás un poco loca, o sea, como que nadie te cree mucho. Y pues ya a este punto ya no se lo podía guardar porque estas cosas fueron creciendo y no a una velocidad como normal que nosotros aquí ponemos como de que, ah, pues de repente los pasos y luego... No, 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 o sea, ella se fue como con el pico hasta donde no se veía. Entonces dice que todo empezó desde el 2018. Desde el 2018 ella empieza a compartir cosas en su Instagram, de qué cosas le estaban pasando en su casa y demás. En la casa donde todo ocurrió decía que era de los papás de su mamá, es decir, de sus abuelos. Sus abuelos tienen 10 hijos, los cuales pues ahí vivían en esa casa, por lo que me quiero suponer que era una casa grande. Y entre sus tíos siempre contaron que hubo un cuarto donde más, como más experimentaban, más escuchaban cosas. Y pues, o sea, que sí les pasaba a todos, pero sobre todo en un cuarto. Obviamente sus tíos crecen, se van de la casa y solo se quedan su abuela y su abuelo. Su abuela muere, entonces queda su abuelo solo. Y es cuando ellas entran como a toda la ecuación, porque se van a vivir su mamá, su hermana y ella a esta casa grandota que les digo, era donde vivían sus abuelos y sus 10 tíos, incluida su mamá obviamente. Entonces ellos entran ahí a esa casa. Todo iba muy bien, dice que duraron un año ahí y que todo iba pues normal dentro de lo que cabe, ¿no? Y ahí es cuando las cosas se empiezan a poner como un poco turbias. Pero, como les dije al principio, ella estaba sola con el tema en un principio porque todo le ocurría solamente a ella. Entonces, cuando le decía a su mamá, oye mamá, ¿es qué me pasa? Y ella así de, claro que no, o sea, todos dormimos súper bien aquí. Dice que ella ya había escuchado cosas, que veía sombras y que todo era muy raro, pero pues realmente es que nadie le creía. Un día, ella estaba en su cuarto, su mamá estaba en el piso de abajo y ella, hagan de cuenta que estaba como sentada en su cama, en su computadora, cuando siente como si alguien estuviera, hagan de cuenta, escondido abajo de su cama y con los dos puños le hubiera hecho así. Entonces, pues ella siente los golpes y digo, para que hubiera dicho que eran dos puños era porque obviamente sintió los golpes de dos diferentes lados que vienen de la parte de abajo. Dice que la verdad no hizo mucho caso al principio y que de hecho, este, hizo así como que lo voy a regresar, o sea, le hizo como, como así y otra vez, pum, se los regresan de la parte de abajo. Ella vuelve a regresarlos y lo siente una, o sea, que esto fue como tres veces que hizo esta, este movimiento como de, pues sí, de regresar los golpes, los tres se los regresaron. Dice que al principio, no sabe por qué, pero pensó que era un perro, pero al regresarlo tres veces, ahora sí, ya ella estaba súper segura que esto era algo real, algo que sí estaba pasando, porque, ok, a veces pasa una vez que se te mueve alguna cosa y dices, bueno, puede ser que yo la haya movido o demás, pero esto ya ella había sentido los golpes varias veces, entonces ya sabía que era algo tangible, algo que sí estaba ocurriendo. Como eran las primeras cosas más fuertecitas que le estaban empezando a pasar, pues obviamente sintió mucho miedo y corrió hacia donde estaba su mamá, hacia la cocina. Pero ella decía que le daba miedo levantarse y ya saben, ¿no?, de que correr, pues los dos metros que dan de la cama hacia la puerta del cuarto, porque ella realmente pensaba que era un perro y que cuando ella brincara, pues el perro o lo que sea que estuviera abajo, pues iba a salir y la iba a morder. Por eso es que ella tardó como que en salir corriendo de ahí, pero en cuanto pudo, así de que dio un salto de aquí hasta allá y salió del cuarto. Cuando llega con su mamá, pues su mamá, o sea, la ve blanca, como leche, así, tal cual, este blanco y le dice, pues, ¿qué te pasó? Y ella le empieza a contar todo lo que, pues, acababa de pasar con los golpes y eso y pues su mamá no le creyó. Entre que a lo mejor, o sea, no creo que los papás sienten que, ay, no, es mentiroso, no, simplemente yo creo así como que, pues para nosotros como mantenernos también en calma, pues su mamá no hizo como mucho revuelo de esa situación. Lo que sea que la estuviera molestando, pues no la dejó de molestar ningún día, o sea, no. Otra situación es que ella no puede dormir de corrido mucho tiempo, es decir, que cada ciertas horas ella se despierta, ella anda cuenta que ve así a su alrededor, de que toma agua o lo que sea y vuelve a intentar dormir pero, o sea, no duerme como corrido. Entonces, justo enfrente de su cuarto, o sea, de su puerta, pues veía la puerta de su abuelo, o sea, desde su cama podía alcanzar a ver a su abuelo y dice que alcanzó a ver que su abuelo estaba dormido y que estaba la puerta abierta porque como, pues ya necesitaba cuidados, pues siempre estaba la puerta abierta para escuchar si necesitaba o algo o lo que sea, entonces les digo, ya que despierta por la madrugada se asoma y se le hace raro ver que la puerta de su abuelo pues está cerrada porque era algo que nunca ocurría, o sea, no tenía por qué estar cerrada pero no le tomó mayor importancia, se volvió a dormir aprovechando que tenía sueño y cuando despierta en la mañana, ahora sí, ya en la mañana de día ya estaba la puerta abierta. Cuando a alguien le empiezan a pasar este tipo de cosas uno siempre intenta como darle una explicación razonable antes como de hacernos toda esta idea de que es algo paranormal y bla, bla, bla y no fue como que la excepción ella porque ella cuando despierta y ve que la puerta de la abuela ahora sí está abierta decía, ah, pues a lo mejor mi hermana se fue a dormir ahí con él o algo. Dice que eran como las 7 de la mañana, o sea, era muy temprano y se escucha que alguien abre la llave de la regadera entonces ya saben, shh, así como que el agua y ella así como que pues son las 7 de la mañana ¿quién se está bañando? pues quién sabe raro, pero pues quién sabe y su hermana gritó así como shh, o sea, de que cállense pero esa voz de la hermana venía directamente de la sala donde ella estaba durmiendo y donde ella, la chica de la historia alcanzó a ver que ella estaba durmiendo es decir, que nadie se había dormido con el abuelo entonces cuando ella escucha que su hermana grita shh pues se asoma y en el baño no había nadie pero la regadera seguía así como que saliendo el agua dice que eso no le dio miedo simplemente se quedó así como que pues bueno qué extraño cerró y fue al cuarto de su abuelo entonces su abuelo así de que ay mijita este dile a tu hermanita que muchas gracias por haberme venido a cobijar en la noche y de hecho se acostó aquí conmigo y no sé qué y ella así de ah ok el detalle aquí es que ella no tiene hermanitas o sea, ella es la más chica la hermana que estaba en la sala era su hermana o sea, más grande y pues su mamá y ella o sea, el abuelo decía su hermanita como refiriéndose a una niña niña que no había en esa casa entonces ella dice que lo de la regadera lo de la puerta y lo de la hermanita que decía el abuelo pues no era coincidencia o sea, todo pasó en el mismo en el mismo momento esa misma noche dice que no saben o sea, nosotros no sabemos lo horrible que fue esa noche porque sentía como que o sea, sí, que alguien estaba ahí y además como que se le subían o algo y al día siguiente amaneció con unos rasgueños aquí en el cuello que es lo que vamos a estar viendo y sí parece como si alguien la hubiera apretado entonces o sea, se ve la marca la mano no sé pero como que aquí un poco en el pecho de que pues sí algo estuvo ahí con ella dice que se sintió como si se le hubiera subido el muerto pero ella no estaba dormida ni quedándose dormida ni nada recuerden que ella tenía muchos problemas para dormir entonces era normal en ella que estuviera despierta mucho tiempo y fue cuando sintió esto y no nada que ver con de que uy sí se te subió el muerto no a raíz de que esto pasa ella decide descargar una aplicación para pues sí ya saben de que registrar el sueño de estas de que los ruidos que son como continuos por ejemplo si tú roncas o si tienes un ventilador eso no lo registra la aplicación registra sonidos que de repente salen ahí como para ver si no sé si de repente tosiste o una cosa así y eso fue lo que ella hizo baja esta aplicación y la deja grabando unos días dice que la dejó grabando como una semana seguida pero como no captó nada decía o sea como que le dio flojera ya no la ponía y así pasó como durante un mes ya ni caso le hizo la aplicación ahora algo extraño estaba ocurriendo porque siempre o sea bueno de que puso ahí su grabación una semana se alcanzó a dar cuenta de que su ventilador se apagaba a de cuenta unas dos o tres horas en la noche y pues ella dijo o sea hasta le preguntó a su mamá oye mamá ¿por qué se va la luz? porque o sea de que despertaba y veía su ventilador apagado perdón y no podía prenderlo es decir que la luz se había ido y le preguntaba a su mamá oye mamá ¿y por qué se va la luz? y su mamá pues quién sabe o sea alguna falla y pues ya pero se le hacía raro que siempre en la madrugada ¿por qué no en el día? era así como algo algo muy raro entonces ya después de darle mil vueltas al asunto dijo ahí está la aplicación para registrar el sueño pues la voy a volver a poner a ver qué pasa se acuerda perfecto que era 6 de marzo del 2018 entonces ya se toma un tecito dice voy a dormir pues a ver si puedo dormir como que de corrido profundo para ver si se registra algo en la aplicación total ya se duerme reza un rosario y todo lo que tenía que hacer para ella poder dormir bien y al día siguiente checa la grabación entonces vamos a ver el audio porque ella nos comparte el audio así que vamos a escuchar vamos a escuchar ya le enseñé esto a su mamá y su mamá como que ya le empieza a creer quién sabe si su mamá también ya había presenciado algún tipo de actividad extraña pero bueno el caso es que ella sale de viaje y luego llega cuando ella llega se va a dormir y ella aprovechando no pues estoy bien cansada ahorita me voy a dormir ok entonces ya se va a dormir y en su sueño escucha que alguien le grita su nombre aquí bien cerquita y dan de cuenta como si le estuvieran presionando así los brazos todos dice que esto duró segundos o sea esos segundos cuando algo así está pasando lo sientes como horas así horas ella sentía que la apachurraban aquí del cuello de los brazos de todos lados cuando ella puede moverse porque les repito no estaba ni siquiera como en así de que se le sube el muerto ni parálisis del sueño ni nada ella se para corre con su mamá y le trata de explicar todo lo que le había estado pasando todo lo que sintió decía que era algo horrible horrible como si lo hubieran castigado de que se haya ido de viaje y ahora estaba de vuelta en la casa entonces ya su mamá como ahora sí ya la vio asustada y posiblemente ya le estaba creyendo un poco porque pues tal vez ya le había pasado algo le dice sabes que no te preocupes mañana vamos a traer a un padre y es ahí cuando todo lo peor empieza a suceder o sea si ustedes creían que esto era fuerte pues todavía no viene lo peor llega el padre y trae varias monjitas con él entonces entran a la casa ella escucha que ya llegaron a la casa y ella se queda en la parte de arriba en su cuarto así como que oyendo ya después de un tiempo baja y alcanza a ver que están así bendiciendo como que toda la parte de abajo con su mamá todo muy bien están ahí bendiciendo o sea la parte de abajo de la casa estuvo bien entonces sube tanto el padre como una monja pero otra monja se queda ahí abajo con ellas así como de tranquilizarlas de que ah sí mira aquí ya todo va a estar bien o sea a lo mejor es un alma en pena pero pues aquí no está pasando nada ella nota o sea estaba escuchando los rezos constantes pero nota que cuando sube a su cuarto o sube a la parte de arriba pero entra a su cuarto el padre se queda callado y dijo mala señal sube o sea le gana la curiosidad sube y ve que el padre está buscando un cierto versículo en específico se quita su crucifijo y lo empieza como que a poner en todo o sea en todo 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 así como que las paredes en las esquinas en los muebles en todos lados empieza a pasar como que el crucifijo así ¿por qué? entonces se dan de cuenta que en algunos casos tienen unos closets así gigantes que son hasta hasta arriba hasta el techo ahí uno casi nunca pues abre esas puertas generalmente uno guarda ahí cosas que no utiliza muy seguido incluida ella entonces el padre al estar así como que bendiciendo le dice a ver abre ahí abre y resulta que había una botella como llena de sal ya saben que la sal la usan mucho como para brujería o algo así y una bola de pelos ahí metida entonces ellos dijeron ¿es tuyo? no no sé ni que sea ni de dónde salió yo nunca había visto eso entonces así como ah pues bingo ¿no? el padre le dijo cuídate mucho quema esa bola de pelos y reza y se fue o sea ya no podía hacer nada más ella obviamente se queda con la botella y si se queda así como no pues si la tengo que quemar cuando la quema el día siguiente decía que la bola de pelos olea horrible o sea olea horrible quién sabe de qué pelo será eso dice que el padre le dio le dio cierta cosa para decir y decía aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo justo cuando dice eso la luz se apaga y empieza lo peor se escucharon ruidos se escucharon pasos toda la noche o sea hasta parecía que que hubieran traído al padre y que hubiera hecho eso hubiera empeorado todo en vez de mejorarlo cuando ella escuchó todo esto toda la noche cuando se levanta dice que abre los ojos quiso tomar su celular para ver qué hora era y hagan de cuenta que a la hora de hacer esto escucha que algo se cae ella así como pues yo no tiré nada como que ¿por qué habría de tirarse algo justo ahorita? se asoma y ve una cara como de una muñeca solamente la cara muñeca que ella no tenía cara que nunca había visto y que no estaba como que así de que ay aquí justamente para que se caiga no estaba y había como decía o sea aparte de la cara de la muñeca había como maíz como arroz así tirado entonces ella se asustó al ver eso porque no sabía de la cara va a la cocina barre todo en friega vuelve a rezar y tira la muñeca y todo el maíz y todo lo que estaba tirado a la basura y ella dice ya o sea yo creo que esto ya pasó este pues sí se enojó el espíritu pero pues ya se fue al día siguiente ella se va a la escuela a hacer su vida tratar de hacer su vida normal llega a su casa de nuevo llega cansada llega a su cuarto tira la mochila se acuesta en su cama y se duerme un ratito pero ande cuenta que de esas veces que en el sueño estás escuchando cosas escuchas ruidos no sé qué y ella decía que en su sueño decía bueno mi mamá ¿por qué está haciendo tanto ruido? entonces decía que estaba a punto de despertarse para decirle mamá ¿por qué haces ruido? o sea casi nunca puedo dormir o sea sí que mala onda ¿por qué no me dejas dormir? se levanta y ve que toda su ropa está tirada todos sus clósetes así abiertos y ella así como ok entonces va con su mamá y le dice oye mamá ¿qué estabas buscando en mi cuarto? es que estabas haciendo mucho ruido y su mamá mira yo no he subido te vi que estabas dormida y me bajé y ya no he vuelto a subir o sea no sabía ni que estabas despierta ni nada y pues yo no busqué nada en tu cuarto entonces va a su cuarto así como que empezaba a recoger y en eso pasa su abuelo su abuelito pasa se le queda viendo ve que está recogiendo cosas y le dice hija qué bueno que estás ayudando a tu hermanita a recoger todo lo que tiró o sea imagínense sentir eso dice que todo así todos los bellos todo así todo de punta de escuchar aquella frase y fue así de ¿cómo? recuerden que no tenía hermanas no había niños en su casa y pues mucho menos que estuvieran haciendo un relajo en su cuarto o sea ella decía es que ¿cómo le hago entender a mi abuelo que esa niña no existe? y que o sea si la ve no es nadie de nosotros entonces ella hizo la conexión de que la cara de la muñeca pues era de esta niña fantasma o lo que sea que estuviera ahí buscando y pues la estaba buscando ¿no? o su bola de pelos ahora sí que yo no sé qué estaba buscando pero por eso es que hizo un relajo en el cuarto dejó todo abierto porque pues efectivamente estaba buscando algo que no encontraba y sí tiene un poco de lógica si se ponen a pensar de que a lo mejor por eso es que estaba enojada y empezaron los ruidos y toda la actividad un poco más fuerte de lo que ya había estado y pues bueno ella se pone a googlear como de que a ver ¿cómo me puedo deshacer de un fantasma? este pues sí que señales de que hay un fantasma malo en mi casa y se quedó mucho mucho tiempo ahí en la computadora hasta que hubo un punto en donde así como que cayó rendida y se durmió pero no supo ni a qué hora ni nada ni a qué hora se durmió despierta el día siguiente o bueno unas horas después porque ya recuerden que no sabía ni qué y dan de cuenta que hace así como que para agarrar su celular ver qué hora era y ve que son las 6 de la mañana pero algo estaba ahí más o sea cuando ella se medio endereza para agarrar su celular ve que hay algo ahí tirado ¿ustedes qué creen que era? era de nuevo la cara de la muñeca que hacía unos días atrás ella había tirado ahí estaba otra vez en su cuarto dice que se espantó horrible empezó a llorar y eso que ella es 0% llorona o sea no le dan ganas de llorar de nada y esto sí le hizo llorar del miedo y ni siquiera me imagino o sea yo creo que nunca he llorado de miedo pero pero pues sí le causó mucho impacto y yo creo que a cualquiera esta vez no tiró la muñeca sino que la agarró la guardó en un cajón y dijo ahí te quedas o sea si te están buscando ahí está para que ya no me hagan tanto ruido pasaron tres noches y si ella supuso ok tal vez sí estaba buscando su cara de muñeca y pues por eso se enojó y me hizo todo este pues sí este desorden ¿no? y pues bueno como les digo pasaron unos días y dice que en su casa ahí con su mamá pues acostumbran que cada 10 días se cambian todas las sábanas para lavarlas entonces su mamá le pidió obviamente las suyas ¿no? entonces cuando las está quitando para pues darse las a su mamá para que las lavara se da cuenta que hay pelos no muchos no como la bola de pelos que encontramos y que encontramos que encontró y vieron en unos minutos atrás pero sí había lo raro era que hagan de cuenta como si estuvieran metidos en la almohada o como si hubieran estado adentro de la almohada y ya estuvieran saliendo entonces sí se le hizo raro le dijo a su mamá le dio las sábanas porque le digo como que estaban como adentro de la almohada y como de adentro del colchón como si vinieran y se estuvieran como asomando por fuera así bien raro entonces dice que ese día se fue a la universidad que se sentía horrible todo el día o sea eran días muy difíciles total acaba su día de la universidad llega a su casa y ve que todos están sentados en la sala o sea de primera esa ya es como muy mala imagen ¿no? o sea de que vienen malas noticias se asustó porque obviamente sabía que algo malo había pasado ¿no? porque todos estaban súper serios el ambiente se sentía pesado y feo dice aquí así literal mi hermana me empezó a contar que mientras estaba bañándose la puerta del baño se abrió y azotó súper fuerte cuando esto se los quiero leer así tal cual para que sea súper específica cuando se salió y fue a su cuarto y una foto que tenía en su buro estaba en el piso toda y en mi cara rayones con pluma yo lo quise ver la verdad ya era mucho lloré de la desesperación de mi entender qué onda pero tuvo que pasar esto para que mi mamá me creyera ahora sí pues porque la veía toda asustada me empecé a angustiar cañón obvio ya no había hecho nada pero ya sentía algo contra mí o sea ahora sí que el espíritu ya estaba o sea ya era personal contra ella dice esa noche en mi cuarto recuerdo que me puse a llorar y a preguntarme el por qué a mí yo ya no tenía ganas de ir a la universidad faltaba mucho yo ya no quería saber de nada más más que esto terminara eran como las 5 de la mañana y abrí mi compu para distraerme les juro por lo más sagrado que tengo que sentí como si alguien ya estuviera presente levanté la mirada y justo en la puerta estaba parada la niña o niño nunca supe que era sin niña o niño ahí los vi parado sin hacer nada dice que no era un niño feo así como lo pintan en las películas de que sangriento cosas así no igual por eso es que su abuelo no le daba miedo ver a ese niño porque pues era un niño bonito no sé pero ella se armó de valor y le dijo qué quieres esta cosa medio le contestó mamá y ella así como ok o sea me acaba de contestar dice me quedé dormida y me desperté como a las 12 pm esta vez decidí no contarle a nadie no fui a la universidad pero yo tenía que dar una clase entonces ya cuando ella iba saliendo su hermana le dice oye mamá está súper asustada no sé qué vio o qué escuchó pero me dijo que hasta que llegaras ella quería hablar entonces llega ya pasa todo va a su clase y todo ella regresa y dice que ve a su mamá con una cara así blanquísima así como pálida y le cuenta otra vez les voy a leer específicamente dice me empezó a contar que se había metido a bañar y que en eso escuchó ruidos súper raros en la cocina fue a checar y se dio cuenta que un buen de cubiertos y toppers así estaban tirados en el piso mi mamá tiene un problema con el orden siempre quiere todo perfecto empezó a recoger todo y me dijo que perdón por las veces que no me había creído que tenía miedo de que algo malo me pasara o alguien de mi familia entonces cuando empezó a recoger los trastes que estaban tirados ahora sí supo que era imposible encontrarle una razón a eso pues los trastes como pueden como pueden salirse de un cajón mientras recogía empezó a rezar y fue por unos listones con unas medallitas y los puso en las puertas decía que a su mamá le costaba mucho trabajo como que decir esto porque estaba llorando y temblando y bueno total porque porque esto sí fue como mucha diferencia porque ya que su mamá acaba de recoger escucha una voz que viene del cuarto de ella que le dijo gracias mami por recoger mi desorden no total que ellos pues ya se ponen ahora sí que a investigar ahora sí que pueden hacer porque obviamente había un alma en pena ahí en su casa y dice que por fin o sea finalmente después de buscar mucho que prendieron tantito fuego un poco de sábila que tenían hasta que sacó humo lo pasaron por todos los cuartos de la casa pues así lo habían leído y que eso alejaba las almas de la casa rezaron un buen toda esa noche y también por el alma que los había estado atormentando porque obviamente esa alma pues estaba perdida o algo así por el estilo y dicen que no saben cómo ni por qué pero eso sí funcionó y esa noche todos durmieron súper súper en paz entonces ustedes qué opinan o sea esta era una alma buena una alma mala o sea a lo mejor sí era buena pero como ustedes saben dicen que las almas de los niños no se quedan aquí sino que pues son cosas malas que se hacen pasar por niños para que nos engañen y como que uno los deje estar así como de que ay es un niño es un alma de un niño no pasa nada y cuál o sea resulta que no era el alma de un niño pero bueno esta historia está muy larga realmente es que yo aquí les puse como que las partes más más importantes y aún así el video se hizo enorme así que ahí les dejo su perfil por si la quieren ir a leer son como 500 tweets del hilo así que bueno ahí se los dejo esto ha sido todo por el video de hoy sus saludos van hasta el final los quiero mucho nos vemos en el siguiente video y pues recuerden que subo 4 videos a la semana aquí de estos dos lados van a aparecer videos que yo les recomiendo a ustedes los quiero mucho y nos vemos en el siguiente videito hace mucho calor aquí besitos bye hello bueno los saludos del día de hoy son para vanessa sánchez para jose de jesús loera para emily mili para germán garcía ay ves que mi gato me mordeo para diana briguido creo y aquí están los 6 ay se me fue el nombre los 6 comentarios que pusieron en el emoji secreto de instagram los quiero mucho y nos vemos al siguiente video en el próximo video